Bienvenidos a otro nuevo video Vamos a hacer una batalla Y tengo un cofre gigante A ver si me sale algo bueno Vamos a ver primero Y si vamos a hacer una batalla primero ¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo creer Wow, agarre un gigante ayer y agarre un épico Y eso que ando grabando Esto sin edad Orale No es tan bueno pero es mi primer cofre épico Bueno, gracias por mirar este video Espero que les de un buen like Porque de hecho agarre un épico y abrí un gigante Y sí Bueno, gracias por su apoyo Aquí estuvimos y empezamos por un rato Le piden que dar un like Porque miren, agarre un cofre épico Si quieren que lo abran Denle un like Pero no tengo gemas ahorita Lo compro aquí en la tienda Lo subieron arriba, son bien ricos Y recuerden que se durmió en la próxima ¡Suscríbete al canal!